¡Gracias! Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de noviembre que son varios libros y bueno vamos a empezar primero con una cajita de literaria, me llegó este que es historia del futuro según Gloria O'Brien de A.S. King de editorial Serendipia, no sé, es muy cortito, tiene buena pinta. Luego también siguiendo con leer todos los de Harry Potter que voy a empezar ahora el segundo en diciembre, pues me cojo el segundo que es Harry Potter y la Cámara Secreta de J.K. Rowling de editorial Saramandra, que además me los estoy cogiendo todos de la misma edición y bueno ya veremos a ver que tal sale. También tenemos El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, ahí se ve de Círculo de Lectores y bueno pues tiene muy buena pinta el argumento. Tenemos también para tener todas las versiones de la misma manera y de la misma edición el quinto libro de Millennium, ya recordaréis que hace unos meses cuando salió me compré la versión normal que era de tapa blanda pero bueno ahora salió en el Círculo de Lectores la de tapa dura. Y pues me la he cogido que es El Hombre que perseguía su sombra, es de Stieg Larsson pero lo estoy escribiendo ahora David Lagerkrantz de editorial de Círculo de Lectores. También de Booktour que lo estoy leyendo ahora mismo, me ha llegado El amargo donde lo olvido de A.V. San Martín, de Sautopublicado, como ves lo estoy leyendo, me llevo muy poquito. También tengo La Casa de Papel, Escape Book, de Únete a la Banda, de Planeta de Libros Infantil y Juvenil de A3.5. Este ya está leído, se subirá próximamente la reseña me imagino o ya se habrá subido, no lo sé. Tenemos también el sexto y último tomo de Huge, voy un poco deprisa porque bueno tengo varios libros pero es que luego hay un pequeño corte porque me quedan todavía unos pocos libros por llegar pero bueno quería estos y dejarlos grabados. Como os decía, el sexto tomo de Huge es el último de Ibrei de editorial que es de Yoshiki Tonogai, este también está leído, veréis o habréis visto la reseña. Perdón. Luego tenemos dos grapas que ya están leídas y veréis o habréis visto ya la reseña que es Paper Girls el número 15 y Uyestanongas el número 3. Este es de Planeta, no lo he dicho, de Planeta Comic, los dos de Planeta Comic. También tenemos La Hermana Perla de Lucinda Ruele de editorial Plaza en James que es la historia de Crece, la historia de Cece, perdón. Bueno y por último este mes he recibido con una cajita literaria dos libros que son por una parte Biggers en Oriente de Capitán W. Jones de editorial Edasa de la Primera Guerra Mundial. También he recibido El Baile del Alhorcado de Ana Day de editorial RBA Molino que tiene muy buena pinta. Bueno, como a mí me gustan todas las historias de miedo y demás, pues me he comprado el cómic de La Vampira de Barcelona de Enriqueta Martí que no me salía el nombre. Es un cómic por lo que he visto desde el momento en el que la captura y está muy bien. Y por último de regalo de cumpleaños, pues El Fuego Invisible de Javier Sierra que fue el premio Planeta de este año 2017 de editorial a autores españoles e iberoamericanos y tiene muy buena pinta. Y bueno, hasta aquí los libros de este mes de noviembre, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.